Hola, yo soy Ana Martínez, soy egresada del programa de maestría en Ingeniería Eléctrica. Actualmente estoy haciendo un doctorado en Ingenierías y desde mi experiencia el programa de la maestría me sirvió muchísimo en la parte de optimización, ya que he tenido la oportunidad de participar en proyectos de investigación y consultoría y actualmente con el programa de doctorado me ha servido muchísimo. Así que los invito a participar del programa, a conocerlo, actualmente están abiertas las inscripciones y para que se animen.